Música Palomas con alas piezas que van y vienen Palomas atolondradas que no regresan Palomas que son sin número, así perecen Palomas estalactitas, así parecen Palomas dueñas del mito, no reverdecen Palomas, parodia y alas de las gaviotas Palomas cautivas de aire, ala y congoja Palomas, ¿qué hacer ahora? Palomas, parodia y alas de las gaviotas